¡Oh! ¡Descarga nuestras apps gratis! ¡Oh, Memen! ¡Muy pronto podrás usar mí! ¡Mi mascota virtual! ¡Oh! ¡Mira, Nubi! ¡Oh, Memen! ¡A ver! ¡Oh, qué hongo! ¡Uy! ¡Invierno! ¡A ver! ¡Vamos a escoger el invierno! ¡Uy! ¡Esto va a estar bien genial! ¡Tenemos que escapar del ácido, Nubi! ¡Oh, Memen! ¿A ver? ¿Y en dónde? ¿En dónde se entrará? ¿O cómo están las cosas? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tenemos que correr! ¡Uy! ¡Vámonos a En! ¡Uy, diablos! ¡Y tocó el de hielo! ¡Uy! ¡Va a estar complicado! ¡Uy! 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 ¡Tengo miedo, Nubi! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Uy, Memen! ¡Uy, diabos! ¡Ah! ¡Pues tenemos esta cosa! ¡Tenemos el desote! ¡Oh, sí es cierto! ¡No me acordaba! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Uy! ¡Nos vamos a caer! ¡Oh, Memen! ¡Es que es muy confuso todo! ¡Ay, Memen! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡No, no llegamos ahí! ¡Ay! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Yo también tengo miedo a él! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ya llegamos a esta parte alta! ¡Ay! ¡Creo que es un checkpoint! ¡Ay, yo creo que sí! ¡Ay, Memen! ¡Aquí tenemos que quitarnos esta cosa! ¡No, no es necesario! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya casi salimos de esto! ¡Ay, ya salimos! ¡Ay, sí! ¡Ay, estuvo! ¡Estuvo complicado, eh! ¡Ay! ¡Tenemos que salir de esto! ¡Tenemos que salir de esto! ¡Ay, diabos! ¡Y lo peor es que yo no sé cuánto tiempo! ¿Cuánto tiempo falte? ¡Ay, diabos! ¡Aquí está el ácido! ¡Oh, ya pedimos! ¡Ay, está demasiado difícil! ¿No crees? ¡Ay, sí! ¿Crees que el jugador que queda gane? ¡No creo! ¿Ah, va ganado? ¡Ay, quién sabe! ¡Pero vamos al siguiente minijuego a ver! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A mí! ¡Ay, complejidad! ¡Espiral nuclear! ¡Aquí! ¡Vénganse aquí! ¡Ay, escogieron ese que se llama complejidad! ¡Vénganse aquí! ¡Este es el bueno! ¡Ay, ven, ven! ¡A mí! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué es esto! ¡Ah, qué es esto! ¡Por qué! ¡Oh, aquí activando botones! ¡Ay, diabos, diabos, diabos! ¡Ya me caí, ya me caí! ¡Oh, mamen! ¡Oh, no podemos tocar esos palos! ¡¿Qué?! ¡Ya perdimos! ¡Oh, mamen! ¡A ver, palomitas, vamos a hacer este! ¡Oh, mamen! ¡No puede ser! ¡Ay, pedimos luego, luego! ¡Uy, sí! ¡A mí! ¡Ah, este está bien fácil la comparación del otro! ¡Uy, sí! ¡Este no tiene nada que ver con el otro! ¿Y qué pasa si me meto aquí? ¡Oh, ya nos dieron el embema! ¡Oh, este minijuego es muy divertido! ¡Oh, mamen! ¡Uy! ¡Mamé! ¡Acá hay una tienda! ¡Te transportas a un juego diferente! ¡Ay, mamen! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no quiero una nueva! ¡A ver! ¡Veinte segundos para votar por un mapa! ¡Vamos a votar en! ¡Oy, diablos! ¡A ver qué hay aquí! ¡Tierras de hierba! ¡Esperal nuclear! ¡Esperal nuclear! ¡Voten por este! ¡Voten por este! ¡Voten por este! ¡Oh, sí! ¡Espital nuclear ha sido escogida! ¡Ay, mamen! ¿Y cómo, cómo diablos llegamos hasta Diva Oda? ¡Ay, mamen! ¿Ya estuvo que todos pedimos? ¡Oh, mira! ¡Ya salió ahí un tubo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Esto va a ser medio complejo! ¡Vamos para Diva! ¡Alguien tiene que activar eso! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Actívenlo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Aquí hay unos escalones desechos! ¡Ay, mamen! ¡Mamén, mamen, mamen! ¡Ya se están! ¿Cómo se toca? ¡Aquí hay unos escalones desechos! ¡Uy! ¡Ay, mamen! ¡A mí! ¡Y ahora tengo que regresar! ¡Oh, diabos! ¡Ay! 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 ¡Eso fue muy complicado, Nubi! ¡Oh, mamen! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Vamos a esperar el siguiente! ¡Oh! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡A mí! ¡Mientras! ¿Qué podemos hacer? ¡A ver! ¡Vamos para acá! ¡Uy! ¿Y acá qué habrá? ¡No sé! ¡Pero algo debe de haber, Nubi! ¡Vamos a intentar traspasar la cama! ¡Aquí! ¡Las paredes! ¿Crees que se pueda? ¡No sé! ¡A veces sí se puede! ¡Pero este juego creo que está mejor hecho y... ¡Mira! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Es como un secreto! ¡Sí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Decogí al patito! ¡Oh! ¡Completa este obis secreto para recibir una insignia! ¡Oye! ¡Este sí está complicada, eh! ¡Oh! ¡Diablo, sí! ¡No! ¡Este no se puede completar o sí! ¡Yo creo que sí se puede, Nubi! ¡Pero es difícil! ¿A mí? ¡Este sí es otro nivel de Ovi! ¡Ay! ¡Me ven! A ver, voy a ponerme así. Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuántos segundos! ¡No! ¡En cuántos segundos no voy a alcanzar! ¡Ay! ¡A ver! ¡Las tierras de pasto han sido escogidas! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tenemos que apesurarnos! ¡Tierras de lleva! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Ahora sí tenemos que ganar aunque sea uno, Nubi! ¡Oh, man, ya sé! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! ¡Diablo! ¡Ven que muy rápido! ¡Y esa pelota qué se da! ¡La quiero! ¡Uy! ¿Quién sabe? ¡Oye, men, a menos que también se tengan que ir activando cositas! ¡No sé! ¡A mí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está complicado! ¡Ay! ¡Sí, ya sí! ¡Ay, men! ¡Ahí está! ¡Oye, es un pato muy chueco! ¡Vamos a tener cuidado! ¡A mí! ¡Oh! ¡Yo creo que sí pasamos este en! ¡Sí, tal vez! ¡Mira! Tenemos que decotar lo más que se puede el camino, porque si no, no vamos a llegar. ¡Ay, diabos! Yo me andaba cayendo porque de eso vi tanto. ¡Oh! ¡Cómeme! ¡Así! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí podemos, sí podemos, ahí! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ay, men! ¡Momen! ¡Ahí viene el ácido! ¿Ya está poniendo presión eso? ¡Cuy! ¡Ay, diabos! ¡Estoy nervioso, estoy nervioso! ¡Sí, ya sé! ¡Uy! ¡Oh, men! ¡Ay, men! ¡Vamos a quitarnos esto! ¡Esto también nos hace brincar más lento, mira! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, men, men! ¡Qué! ¡También falta muchísimo! ¡No! ¡La suda no! ¡La suda no! ¡No! ¡Oh, men! ¡Ya nos caímos! ¡Oh, ya perdimos! ¡Oh, men! ¡Oh, men!